Y por este lado tenemos a Chico Ranquero, a Chico Nicón Palmato, alante de las bandas, a Chica. Y por este lado tenemos a Chico Ranquero, a Chico Nicón Palmato, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma. Y por este lado tenemos a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma. Y por este lado tenemos a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma. Y por este lado tenemos a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma. Y por este lado tenemos a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma, a Chico Nicón Palma. Y muchos días yo sigo, hoy cada pueblo va a estar Ya no les escucho por antes, pero me pongo a pensar Tantos paisanos caídos, me da ganas de llorar Los dedos saben bien lo que hacen, sin los gallinos se pueden guiar Porque no eres latino, atrada por rino, nos gusta el trabajo corriente y vino Nos gustan las piezas y también el destino Como todo mexicano, destino hermano, para mis paisanos que llegan también Que ya les cumplieron, no hay que deportarlo Hace el final esta noche, el amor y gente Vengan a ustedes y yo acá Que no se lo pasen de lo mejor Que no se lo pasen de lo mejor